Entramos entonces con nuestra nota curiosa y dice así hoy descubrí que no todo el mundo tiene un monólogo interior y eso me arruinó el día. Ese fue el título de un blog que apareció hace un tiempo y provocó un intenso debate tanto en línea como en los medios. El blog trajo al primer plano una parte particular de nuestra vida mental llamada habla interna, la conversación silenciosa que muchos de nosotros tenemos con nosotros mismos. Mientras nos ocupamos de nuestros asuntos diarios, cosas como no deberían haberle dicho esto a él o no, no se me puede olvidar comprar tomates o voy a dejar esto para mañana porque me caigo del sueño, por supuesto. Para quienes experimentan algo similar eso es normal, tan normal como lo es para personas como Justan vivir de una manera completamente distinta. En su paisaje mental literalmente no hay nada, hay una sensación de vacío, no hay imágenes ni ruido ni voces ni narrativa, todo totalmente tranquilo, nada. Así como lo dice, de hecho cuando escucho monólogo interior de una vez pienso en un teatro. Verdad. Verdad, o sea te vas como relacionando también que pues es un trabajo en donde tú haces un espacio y una introspección de ti mismo y tienes como que esa burbuja para ti, ¿no? Algo diferente. Te hablas a ti mismo, incluso a veces la gente piensa que estás loca porque estás hablando sola o solo, eso ocurre. Cabe en ese momento esa frase que de repente está un vacío, hay un poco de personas y tú hablas y dices, no, es que estaba hablando en voz alta. Sí, sí, sí. Sí, suele pasar pero dicen que eso es muy positivo y ayuda muchísimo en el tema de, ¿sabes? De ir como coordenando las ideas, de fluir, de dejar como que drenar a veces hasta situaciones porque muchas veces cuando guardamos todas estas cosas por dentro pues entonces vienen también los feelings así como un poquito fuertes, ¿no? Los sentimientos así medio... Y suele pasar cuando tú estás haciendo un repaso de las cosas que tienes que hacer durante el día. Sí. Me falta hacer esto, ya hice esto, ya hice lo otro, ok, me falta aquello. Ahora, hay personas que hacen su monólogo interior y no alzan la voz, o sea, lo hacemos así de forma interna, pero de todas las formas no hay ningún problema. Usted no se preocupe que le digan si está loco, usted hágalo si se lo siente necesario en ese momento, una mente silenciosa. Exacto.